¡Hola, queridos muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Frank. Yo, Alejandro. Y nosotros somos... Leyenda Zeta. El día de hoy vamos a ver un increíble showcase de una carta que es una chinga sacar. Sí. Es el showcase de ser primera forma LR. Correcto. En este caso, pues, vamos a ver qué pedo. ¡Surprise! ¿Cómo pudieron pensarlo? Sí, sí, sí. Ustedes que lo están pensando. Alejandro no lo tiene. Todavía no lo tengo. Exactamente. Tuvo un pésimo drop rate de medallas. Me faltan 200. Perdón. Hasta gasté una piedra por ustedes y no funcionó. Pero, este... Pues, bueno, vamos a verlo en su antefase. Aquí miren nada más. Ah, qué bueno. Ok, ok. Vamos a ver qué tan bien aguanta. Veamos. No, vayas a... Claro, va a ser adicional, hijo de puta. Ok, aquí vamos a verlo con buenos links. Ok. Pero va a ser el superataque normal. Este, recuerden, que te recupera 15% de vida. Correcto, 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 correcto. Entonces, está chingando. ¿Cuánto va a hacer daño? Ahorita no. Ok, no viste. 800 hizo los Cell Junior, güey. Qué raro, güey. Qué pinche raro. La chingada, güey. Y aparte se vendrán una adicional porque venían con Cell, ¿no? Sí. Pues miren, yo voy a dejar mientras a este Cell. Vamos a ver cómo tanquea, güey. En Raymonds y todo chingón. Y contra desventaja, huevo. A ver. Mames, 38 contra desventaja, güey. Hace crítico por 91 mil. Bueno. Qué mamá, güey. Pero, pues bueno, muchachos. Básicamente, este LR, como ya habíamos platicado en su momento, en el evento, pues queremos que tenga... Adicional. Un poquito más de adicional. Un poquito más de adicional. Justamente por esta cuestión de que recupera vida. Entonces te conviene. También porque con cada superataque, entonces se sube un poco tanto el ki como el ataque. Entonces nos conviene que sea adicional, ¿no? Obvio. Sí. Obvio, obvio, obvio. Pues yo le voy a pegar a todos. ¿Tú qué opinas? Me mamé. ¿Te mamaste? Les pegué exactamente al revés, güey. Quería que me hicieran daño. Ahí voy yo de pendejo a pegarles con ventaja, güey. Como pueden ver, yo traigo aquí a mi líder, que es Krilin. ¡Ah, qué pendejo soy! Vamos a ver cómo... Y ahí vamos a lograr el ultra superataque. Vamos a ver cómo le va. Y a Krilin, ¿no? Krilin también superataque porque es bien chingón Krilin. Es mi líder. ¿Qué dicen mi líder? Esto está saliendo muy mal, güey. En adicional, ya se murió a Samas. Y un millón ciento veinte mil con link de Krilin. Ok. ¿No? Bueno, pues de todos modos no está mal. Para un ultra superataque. Para un LR gratis. Que de hecho, no me acuerdo cuándo sacaron en... Creo que se hizo un leak. Ajá. Este... De un nuevo LR gratis. Ajá. Pero francamente no me acuerdo qué carta era. Creo que era un Goku Blue. Creo. Creo. Ya dijeron el quinto aniversario que va a pasar. Sí, Gogeta, ¿no? Gogeta y Vegito Blue. Nice. Va a estar muy bien. Si es que llegamos al quinto aniversario. Sí, sí, sí. Si es que toca no quiebra antes. Esperemos que sí. No. Hazme un superataque por el amor de Dios. Tienes todo para ganarme y no lo haces, cabrón. Eh. Me hizo caso. Ya me hizo un superataque. Mismo superataque. Que de hecho, esa escena es del manga. Ajá. Por si no lo sabía. Creo que ya lo había comentado. Ya. Ok. Justo cuando estábamos viendo el show que hice de... De Samas. De Samas. Fasó hace mucho. Perdón. Perdón menos ustedes. Mientras yo hace el show que es así las creas. A 480 mil, güey. Puta ya con eso, güey. La carta. Y adicional, güey. No mames. Wow. Está muy bien. Está muy bien. Ahorita vamos a ver. Lo que yo quiero aquí es mostrarles como este muchacho, y por este muchacho me refiero al cel de leer, ¿eh? Ajá. Logra recuperar vida. Entonces, veamos. Yes. 682 mil en un superataque. Ajá. Traga la vida, ¿no? Se la traga entera. Y... Oye. La vida, güey. Cuatro. La vida se la trago entera. Puta madre, es me daño. Exacto. No, esquivó el cel, carajo. Y recuperé toda mi vida. Estoy al 100 otra vez. ¿Qué esquivó, güey? ¿Esquivó el cel? Esquivó el cel. Ahí van estos pendejos por su excelente pasivo a hacer un pinche adicional ataque. Bueno, vamos ya al final. Y aparte se echaron un segundo, güey. O sea, en teoría, güey, han hecho tres, güey. Ajá. No, es que el garantizar es una vez. Pero aparte tiene el ser gilipotential, ajá. Vamos a ver cómo los Cell Jr. más C-L-L-R, pero el otro. Más Kerilin. Ajá. Aguantan este pedo. Ah, güey, sí. No, es 43 de baju, güey. Eso, péguenle, péguenle a Gohan. Güey, ¿por qué tienes defensa, hijo de puta? Antes me estabas pegando por más, güey. ¿Qué te pasa? Ah. Adicional, no, porque pues... Gran pasivo. Chingada, madre. Es que quiero transformar al Gohan Super Saiyan 2 porque nunca se transforma al hijo de puta. Y ahorita es una gran chance para pinches transformarlo. Pero no. A ver. Ok, aquí tengo desventaja. Venga. Azahara. 65 mil solamente a los Cell Jr. de golpe, güey. De un super ataque. Verga. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Está chido. Nada mal. Y me llamó mi padre y se cortó la grabación. Y un pilú. Oh, no. Voy a grabar. Pero ahorita que pase la llamada por cualquier cosa. ¡Felgale! ¡Ahorita! ¡Felgale! Ese fue el showcase. No, no es cierto. ¿De tu lado? Bueno, ya se acabó el showcase de su lado. No, no, no. Para nada, para nada. A ver. Ahí están. No puedo poner modo avión porque si no, Dokkan me saca. Ahí está. Claro, ahí van estos pendejos. Claro que sí. Claro que sí. Le va a recuperar un poco de vida este pendejo. Le va a pegar al CLLR. Al otro. Aparte, ¿por qué en este evento sí le puedes bajar taca y defensa, güey? Me lleva a la chingada, güey. 64, güey. No mames, ese es el que están diciendo. Qué lástima que no lo tengo. Se están mamando, güey. Ok. Espero que le hagas suficiente daño, hijo de la chingada, güey. Así hazle... Un millón cuatrocientos. Venga, venga, venga. Un millón cuatrocientos. Veintiocho, güey. El superataque del CLLR. Primera forma. Hijo de puta. Hijo de la chingada, güey. Va, 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 va. Va, va, va. Ya, ¿todo bien, no? No, güey. ¿No está bien? No, no está bien. Ok. Podemos ver el enojo de Alejandro. ¡Ah! La frustración como cuando no le sale nada en los summons. Es que, güey, los Cell Juniors son muy buenos, hijos de puta. Sí. Bajan ataque y defensa, hacen dos veces ataque, güey. Así es. Y yo quiero que me hagan daño, pero no, güey. Vamos a jugar chingón, güey. Hijo de la chingada, hijos de puta. Pero Cell Juniors son una gran carta. Son una pendejada, güey. Ya no los quiero. No los voy a volver a meter en ningún equipo, güey. Se han castigado un mes, güey. Un mes. A la chingada, güey. Aquí vamos a ver el Dokkan Attack con Niselle LR. Pero el físico. Haz daño, por el amor de Dios. Aunque sea Gohan, pégale fuerte, güey. Veintiséis. O sea. Wow. O sea. Mira este güey pega por... Ahí te digo. Ah, no sé si ya pasó. Ya pasó. Pero. Ah, ¿sabes qué va a acabar esta madre, güey? Un millón trescientos. Y se recupera el pendejo. Está muy mamado este equipo, güey. Ya. Me resigno, güey. ¿Te resignas a qué? Sí, sí, ya. ¿Ves? A transformar. Dodge, güey. Dodge el mío, güey. Que no le meto a Dodge. Es nomás de pasivo, güey. Esta pendejada, güey. Entonces, como pueden ver, pueden pasar cualquier evento con los Cell Jr. Al parecer. La última canción es el show que es de los Cell Jr. Correcto. Pero, Cell, primera forma. Incluso en su esta madre. Cuatrocientos ochenta. Pegó decentemente bien. Hace rato pegó un millón cuatrocientos acá. Y tú vas a bajar el superataque. Y van a volver a bajar el superataque, güey. Porque, claro, güey. Ah, vamos a dejar que Cell. Vamos a dejar que el Cell termine este juego. Hijasela, chica. Ay, sí. Y ahora en venganza les vas a pegar. ¿Qué les vas a hacer, güey? Ya te bajaron cuatro veces el superataque, güey. Un millón doscientos. Sesenta y dos. Ah, ellos sí les pegas, güey. Hijo de puta. Ajá. Un millón doscientos. ¿Un millón doscientos? Y ya acabó. Ok, güey. El Cell primera forma. Nada mal, la neta. Pero, pues bueno, yo también acabé con Cell. Pues esperemos que les haya gustado este video. Todo frustrado. Todo frustrado. Todo frustrado porque quería transformar. Después de años, güey, transformarse cabrón, güey. Pero no se pudo. Y no se pudo. Pero, pues, esperemos que les haya gustado este video, muchachos. Si les gustó, denle like. Comenten, por favor. Por favor, suscríbanse y compartan, por favor. Sí, sí. Y bueno, muchachos, como siempre. ¡Ahorre en piedras! Adiós.